¿Qué tal amigos? Hoy vamos a ver esta figura de G.I.O. Sí, bueno es Hydro Viper y bueno es una figura del enemigo de Cobra y es una figura de 1988 como podemos ver ahí al lado de sus pues todo lo que son accesorios en la parte inferior pues podemos ver que este Hasbro en un momento más lo vemos más de cerca y bueno es unas figuras súper súper geniales a mí me encantan sí bueno vamos a verlo un poco más de cerca y bueno vamos a verlo más de cerca sí aquí podemos ver obviamente de G.I.O. 5 años y más y bueno aquí podemos ver que trae varias cosas no es súper articulado para 1988 estas figuras eran una genialidad obviamente ya saben G.I.O. que es inicio de los ochentas de este tamaño de 3 3 cuartos pero bueno me encanta obviamente trae lo que es su nombre para pues su nombre clave y todo eso algo que las figuras nuevas no traen y estas me encanta aquí podemos ver que trae lo que incluía si cada figura traía lo que incluía esto aquí se ve súper bien me encantaba esto porque ahí te dice todo lo que tenía la figura hoy en día no las traen obviamente trae sus cascos su tanque de oxígeno si sus aletas esta figura está muy muy genial me gusta muchísimo es de mis favoritas de allí de G.I.O. bueno obviamente de cobra pero saben a lo que me refiero atrás de ellos traían pues promociones y todo esto no ya saben cómo es G.I.O. vean nada más la calidad de 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 pues trae la pintura la todo esto tan genial vean nada más la manta raya que por supuesto aquí la trae y por la parte de atrás híjole esto me encantaba no todas las figuras que salían del wave y como iban saliendo no vean nada más qué hermosura obviamente traían sus flag points que era pues igual no para diferentes tipos de promociones aquí traen su código de barras y no puede faltar obviamente su file sí que es lo que es que era no esta figura qué genial esto esto me encanta obviamente aquí dice 1987 pero salió hasta el 88 saben amigos si les está gustando suscríbanse denle like compártanlo por favor para poder hacer más vídeos como este ok vamos a seguir podemos ver que trae aquí un símbolo de cobra si en su bíceps derecho la verdad muy bien obviamente bueno por aquí pueden ver que el chaleco lo trae negro aquí no se lo pintaron negro hay gente pues que le gusta no customizar y se lo pintaron negro y la verdad se ve muy bien también si esta mano izquierda te la trae pues separada no para que pueda bucear no como si fueran unas membranas ahí entre los dedos está muy genial obviamente aquí trae como si tuviera pues para un cuchillo sí la verdad qué opinan de esta figura me encanta estas son increíbles está junto con toxo viper ya les dije por eso los colores de de figuras y más son son como el toxo viper que aquí lo tenemos pero bueno y pues obviamente pues este no es no es la única figura en estaba este por ejemplo que prácticamente es lo mismo pero bueno pueden ver que en la parte inferior izquierda trae pues es una etiqueta pegada que es de super trooper que bueno pues es es una figura de yo que bueno pues promociones no y se veían geniales este tipo de figuras así ajá y bueno también está este que bueno aquí lo podemos ver que dice en lugar de decir hasbro en la parte inferior izquierda o bueno prácticamente casi es en medio pero del lado izquierdo de la figura dice funskull que es de la india sí y bueno obviamente estos días salieron un poco tarde para ellos en 1995 pero bueno también los colores y los plásticos eran diferentes no era un plástico pues de menor calidad y pero también muy genial la verdad me encantan estas figuras también de funskull son bastantes geniales sí y bueno pues prácticamente esas son las las figuras que salieron en card y pues abierto aquí lo tenemos sí obviamente no voy a abrir esta figura porque me encanta así como está cerrada pero bueno aquí lo podemos ver ya suelto trae dos pues este especies de tubos negros que se conectan a la parte del casco que ahorita en un momento lo vemos trae su arpón trae su su cuchillo en forma de zeta su casco su mantarraya y obviamente sus su tanque de oxígeno y sus aletas no y bueno aquí lo podemos ver por la parte de atrás sí también genial me gusta mucho les digo que es una figura muy 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 bonita la verdad y bueno aquí ya lo podemos ver todo pues armado no y la verdad se ve bien genial así quedan como ven en la parte de arriba sus al tanque de oxígeno a su a su máscara a su casco y bueno qué que les parece esta figura a mí me fascina es una vez como les repito otra vez es de mis favoritas puedo decir de estas figuras es que bueno ya es una tristeza en estos días porque pues para empezar ya no sacan la misma cantidad de figuras que en los ochentas ya no sacan las mismas pues es toda esta emoción no de ir al a donde sea porque realmente en méxico pues las podías encontrar en muchos lados no específicamente esta pero sí sí llegaron muchísimas de ya yo y podías ir a todos lados y en todos lados se encontraba no desde comercial mexicana ahorrerá gigante liverpool palacio de hierro sears sanborns cualquier lugar podías encontrar este tipo de figuras y ya ahora pues hay mucha gente acaparadora los revendedores que desgraciadamente quieren hacer negocio y agarran todas el mismo día y te las venden al doble al triple y eso pues no va a funcionar porque para empezar ya no tiene tanta difusión ya yo que y luego hacen eso pues no la verdad no es muy triste ya no están acabando con algo increíble que es el coleccionismo y antes pues es que ahora lo quieren hacer todo de adultos no o sea te lo vendo en este en este antes no antes tú ahorrabas si cuando eras un niño ibas comprabas y con tus amigos aquí en la parte de atrás en el checklist decís ay a ver cuál me falta y lo tachabas y luego ibas con tu otro amigo y a ver cuál tienes esto y lo otro y así era ahora ya es este pues es un negocio pues feo no en ese aspecto me refiero a los revendedores de mala leche no porque yo sé que hay mucha gente que si les gusta comprar y luego vender y todo eso pero lo hacen por ejemplo para cambiar de una a otra figura no que eso no está mal pero bueno si se acaban todos el mismo día y todo lo compran y lo quieren hacer de un día para otro como en estos días pues es horrible no? fue por eso les quería compartir esta pues esta anécdota no? y bueno amigos ya saben si les gustó suscríbanse denle like y nos vemos hasta la próxima i